¿Estamos hoy? ¿Pepe? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. En primer lugar, quiero agradecerle a los representantes de Sancor Seguro, a Carlos Barrote, que es el representante de Quipunin, y al señor Gustavo Badosa, que es el secretario del Consejo de Administración de Sancor Seguro, por su presencia aquí. Y también agradecerles por la colaboración que van a realizar con el municipio de Junín y con la comunidad, más que con el municipio. En el marco de la campaña que venimos realizando ya desde los últimos 4 o 5 meses, vinculada con mejorar las condiciones de tránsito de Junín y, por lo tanto, la seguridad de las personas, un tráiler educativo que se viene a sumar a las distintas acciones que venimos realizando nosotros, de, por un lado, las modificaciones que hemos hecho en el área de Inspección General, en los operativos, en el endurecimiento respecto de los controles, en la puesta en funcionamiento en los próximos días del segundo juzgado de faltas, en la puesta en funcionamiento de la Secretaría de Ejecución, y a las campañas de prevención que tienen que ir acompañadas, junto con las campañas de estas que estamos especificando, de mayor dureza y exigencia a los conductores en general, y a los ciudadanos en general, no solamente a quienes conducen, sino a los tetones, a los que andan en bicicleta, a los motociclistas, absolutamente todos somos responsables de mejorar las calidades y las condiciones de tránsito. Profundo, con esto, digo, es necesario que haya también la posibilidad de enseñar a la gente, de capacitar, de explicar, de darle sentido a las acciones que nosotros tomamos de tipo ejecutiva. Y en ese marco, bueno, yo quiero agradecer profundamente a Sancor Seguro por este aporte que hace. Bueno, en primer lugar, los agradecidos somos nosotros, el Grupo Sancor Seguros, al señor Intendente de la ciudad de Junín, los sabemos preocupados por la seguridad vial, era un compromiso que habíamos asumido de traer, de venir con el camión de Rutas en Rojo. Rutas en Rojo es un programa nacional, dentro del programa de responsabilidad social empresaria del Grupo Sancor Seguros. Estamos apuntando muy fuertemente a la seguridad vial. Cuatro boxes, en donde, además, se toma un examen psicofísico y se le da el resultado que es anónimo, pero bueno, donde uno puede ver cuáles son sus capacidades y dónde tiene que trabajar para mejorarlas. Dentro de este programa también de Rutas en Rojo, nosotros hemos desarrollado 13 programas de televisión que se dan en distintos canales. Vamos a poner a disposición de la ciudad de Junín también todos los programas de Rutas en Rojo para tratar de colaborar un poco más en esta problemática de la seguridad vial, que es uno de los responsables, es la causa principal de muertes en la franja etaria de menos de 30 años. Y es un problema realmente que nos está impactando muy fuertemente como sociedad y es de donde nosotros, que conocemos un poco el tema, que lo vemos todos los días, estamos tratando de colaborar. Y nuevamente gracias al municipio por recibirnos y por declarar de interés municipal este programa. En el móvil contamos, en una mitad del móvil, con un microcine en el cual se van a pasar videos educativos. Y mientras la gente está esperando para pasar al otro sector, que sería donde se hace un test de psicofísica y se le da una evaluación de las condiciones que está cada conductor. O sea, ¿el lugar exacto, el horario en que la gente puede asistir? Y el horario va a ser por la mañana y por la tarde, con los horarios de comercio. Va a estar más o menos entre 8 y 9 horas durante el día. Tenemos previsto que vayan colegios. Y además del móvil vamos a tener una charla en un colegio, que es el colegio industrial, también donde se va a pasar un video referido directamente a adolescentes que están en edad de sacar su carnet de conducir.